¿Prendiste la radio, Lucas? ¡Qué bueno! Ay, porque tiene... Tiene pantalla y radio. Ay, mirá, qué bueno está. ¿Qué te abro? ¿Ah, la puerta? ¿Querés salir? Ah, ¿la llave querés sacar? A ver. Despacito, no hagas fuerza. Despacito, mirá. Ahí está. ¿Te abro la puerta? Sí. Aquí, aquí. Ahí está. ¡Muy bien! Gracias. De nada, mi amor. ¡Todo vital! Sí, no anda.